¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salí con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena La frase ya quien los usa Que porque un hombre le pagó mal La masa le ve sentimental Dice que por otro manda a llorar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó embusar Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ey yo I used to lay low I wasn't in the clips I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys And I'll say a beyo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met I'm searching for a better bitch And you ain't met her yet Ey yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls We gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión contra Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozón No será porque con otra está Pidiendo que otra se puede mover Un shot pa' la palma profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su mesa no vale nada Se la va la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión contra Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozón No será porque con otra está Pidiendo que otra se puede mover Hey, Carol G Carol G Nicki Minaj The Queen With The Queen El amor pa' la